Lucha Perlos para Impacto Deportivo de la Vista Deportiva. Si viene un lindo partido, si viene Juniors, ¿cómo está el plantel de cara al compromiso de día sábado? Bueno, como sabemos, si viene un partido muy difícil, bueno, contra el puntero, ya clasificado al cuadrangular final. Va a ser un partido muy difícil, hay que ver, el equipo está muy bien anímicamente, trabajamos muy bien todas las semanas, en los días que hicimos fútbol tratamos de trabajar lo que va a proponer el equipo rival, pero bueno, yo creo que todas las partes del equipo están muy bien para enfrentar este duro partido. Se busca el triunfo, así no dependen de otros resultados, Lucho, el sábado. Sí, si vamos a buscar la clasificación, queremos traernos tres puntos importantísimos allá, que va a sumar, bueno, primero para cumplir el primer objetivo que tenemos que clasificar al cuadrangular, y después eso nos va a dar, si conseguimos los tres puntos, un envío anímico muy importante. ¿Las claves para llevarse a un buen resultado, traerse los tres puntos a la cuesta? Sí, y principal, porque tienen armas muy fuertes en medio campo, ellos van a estar bien ordenados atrás, después, bueno, obviamente va a ser un partido más parecido a lo que jugamos contra universitarios, vamos a tener que estar bien parados, ellos tienen una línea de cuatro que se paran bien, son muy simples, así que, bueno, hay que tratar de lastimar por ahí, con los pelotazos vamos a tener dos puntos rápido, más luego delantero, eso nos va a servir muchísimo. Se van acercando al objetivo. Sí, sí, por suerte estamos ahí nomás, ojalá se den los tres puntos, ya podamos sellar la clasificación, y no relajarnos antes si jugamos contra Racing, pero bueno, ya vamos a estar con una cierta alivianda para enfrentar lo que viene. Luciano, muchas gracias. Nada, gracias.